Es imprescindible que haya electricidad, ahí no pueden reducirla. Por ejemplo, una tienda de congelados. Vamos a acercarnos a una, ahí tenemos a nuestra compañera Daría Pedraz. Muy buenos días, Daría. ¿Dónde la factura les ha subido de 500 a 900 euros al mes, no? Si sirve, es que en tiendas como esta de congelados lo notan y mucho, porque como veis, tienen decenas de ultracongelados, de congelados que requieren de mucha potencia. Y bueno, pues nos dicen que es imposible ahorrar en este sentido, pues porque no pueden apagarlos, como es lógico, en ningún momento. Y eso, pues, ¿dónde se nota? Pues en la factura de la luz. Y es que las cifras no engañan, Jesús. Nos decías que del año pasado a este, se nota la diferencia y mucho. Se nota muchísimo, porque de la misma, periodo de tiempo, los mismos días tenemos del año pasado a este, tenemos las facturas aquí del año pasado de 517,90 a 908,66. 30 días, 30 días. Si sumas los kilovatios, este año pasado fueron 2.704, y si sumamos los tres tramos de este, son 2.500. O sea, que todavía ahorrando un poquito como se puede, que no se puede ahorrar mucho. Nosotros no podemos atender con las luces apagadas. Los motores tienen que estar funcionando 24 horas al día y no tenemos mucho margen de maniobra. Los precios, los precios, como somos un comercio de proximidad, somos un comercio de barrio, nos cuesta muchísimo subirlos. Y tenemos dos factores, la subida de la luz y la subida de los productos que a nosotros nos sirven. ¿Subir por qué nos han subido la luz? Pues no, hemos asumido ese gasto. Pero lógicamente, si añadimos el gasto adicional de la subida de precios de los productos que compramos nosotros, pues algunos no los subimos y hemos intentado reducirlo al máximo. A lo mejor ha podido ser en un total de un 7, un 8% de los productos que se ha tocado y lo imprescindible, porque conocemos a nuestros clientes, sabemos que todo lo están pasando fatal y nos cuesta muchísimo subir los precios. Daría, ahí queda el aviso, la posibilidad. ¿Han subido los productos que os dejan? Efectivamente, es que son dos cosas. Sí, Silvia. Claro, es que ahí queda el aviso de los comerciantes, de esos negocios pequeños que dicen somos un comercio de barrio, Jorge, nosotros no queremos tocar el precio, sabemos que todo el mundo lo estamos pasando mal, pero es que se me une. La subida del transporte, la subida del precio de la luz, la subida de la materia prima, pues claro, si quiero mantener un margen de beneficio, es que va a tener que encajar el consumidor. Claro, fíjate que ya estamos hablando de precios que llamamos de escasez. A los niveles actuales del precio, tanto de la electricidad como del gas, hay empresas que cierran. Esto es una realidad, no es una quimera ni nada.